El debate presidencial, convocado por 130 gremios y organizaciones, se tuvo que suspender ante la ausencia del candidato oficialista Lenín Moreno. El evento fue brevemente transmitido para dejar constancia de la inasistencia de Moreno, que fue criticado por el otro presidenciable, Guillermo Lazo de Creo. Rafael Hernández siguió los hechos. Es el debate que no fue. Todo estaba listo, pero solo uno de los dos candidatos, Guillermo Lazo de la Alianza Creo-Suma, respondió a la convocatoria. Brevemente se transmitió el evento, solo para dejar constancia de la ausencia del oficialista Lenín Moreno. No se recibió, lamentablemente, ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa. Luego, Guillermo Lazo dio una rueda de prensa en la que criticó a Moreno precisamente por no participar. El candidato Moreno no está en capacidad de asumir la presidencia de la República, porque quien aspira a ser presidente del Ecuador debe someterse al escrutinio público. Lazo dijo que aún está dispuesto a ir a un nuevo diálogo o debate o como se lo quiera llamar, pero cree que con los pocos días que quedan de campaña ya no va a ocurrir. Veo difícil, por mi lado estoy dispuesto, pero veo difícil que eso suceda. ¿Quién ha perdido la democracia ecuatoriana? Mientras tanto, los organizadores del debate creen que esta experiencia deja enseñanzas. Ellos tienen previsto presentar una propuesta de reforma al Código de la Democracia cuando se instale la próxima asamblea. Para que sea obligatorio para los candidatos de elección popular debatir, aparte de los requisitos de la cédula, el plan de gobierno, etcétera, etcétera, también lleven un compromiso notariado de que se comprometen a debatir. Lazo ahora continúa con sus recorridos por el país. Su agenda de hoy se desarrolla en Quito.